Bueno, habitualmente todos los que estaban en la temporada anterior en cuanto a cerámica, danza folclórica, a inglés, a distintos cursos que habitualmente se dan en nuestra casa y para mayor información de 8 de la mañana a 14 horas todos los días, de lunes a viernes, pueden inscribirse y asesorarse aquí en nuestro lugar. Bueno, y esta no es la única actividad que se está desarrollando, de hecho se está colaborando con la realización de una actividad para dentro de muy poquitos días. Así es, en principio mañana martes, recordando el nacimiento del padre de la patria, el general San Martín, a las 11 de la mañana con la asociación sanmartiniana en la avenida San Martín, precisamente donde está el busto que perpetúa la memoria de él, que está San Martín anciano con su nieta, una pequeña recordación, porque como habitualmente no recordamos las fechas de nacimiento de nuestros próceres, únicamente los días de fallecimiento, bueno, 236 años se cumplen, del 25 de febrero de 1778, cuando en Chapelle nace el general San Martín. Una recordación simplemente, con una ofrenda floral, con algunas palabras alusivas a la figura del padre de la patria, eso es mañana, 25 de febrero. Para más adelante, 8 y 9, vamos a colaborar también con el Aeroclub del Bolsón, lo que tiene que ver con lo que ellos denominan Bolsón en el aire, una fiesta popular con dos días, donde vuelven Cuti y Roberto Carabajal con el folclore, el día sábado, números locales también, bailables y de danzas, el día domingo 9, la presencia de los charros, de todo lo que es la cumbia Santa Fecina y lo demás, es decir, una movida, digamos, cultural, familiar, además una lotería familiar importante con 50.000 pesos en premios, hay puestos de comida que ya los amigos del Aeroclub están vendiendo los días lunes, miércoles y viernes, de 6 y media de la tarde a 20 y 30, en el Aeroclub van a atender para todos aquellos interesados que quieran colocar sus puestos de comida o algunas otras cosas. Bueno, Martínez, ¿hay más actividad cultural dentro del área o se están preparando para dar inicio a las actividades de lo que tiene que ver con los talleres? Precisamente en eso estamos, en principio retomando, digamos, el nuevo periodo de este año 2014-2015 con todos los talleres y a partir de ahí vendrán otras actividades, pero bueno, abiertas a todas las inquietudes y a disposición de todos para las actividades que consideren oportunas.